Bueno, son las 6 y 35. Buenas tardes. Creo que ya somos suficientes personas como para poder empezar. Hemos guardado 5 minutos de cortesía, así que vamos allá. Mi nombre es Ruth Cabeza Ruiz. Soy profesora del Departamento de Motricidad Humana y Rendimiento Deportivo de la Universidad de Sevilla. Concretamente estamos en la Facultad de Educación. Y en el nombre del equipo de Voces Violetas os doy la bienvenida a este ciclo de seminario que recupera su actividad tras las vacaciones de verano. Quiero saludar especialmente a las personas que nos atienden desde fuera de España, concretamente en Latinoamérica. Antes de presentaros a nuestra invitada, es necesario que para aquellas personas que aún no nos conozcáis, nos presentemos nosotras. Voces Violetas es el nombre que nos pusimos, un grupo de alumnas y de profesoras de la Universidad de Sevilla, que comenzamos a celebrar unos encuentros semanales, a los que llamamos encuentros feministas, con el objetivo de poner en común los problemas que sufrimos como mujeres y politizar respecto a ellos. Un poco, si tenéis conocimiento de la historia del feminismo, pues algo parecido a los grupos de autoconciencia del feminismo radical de los años 60. Y a partir de ahí surgió también la idea de organizar seminarios online con el fin de que el mensaje feminista llegara cada vez más lejos y que toda la sociedad pudiera beneficiarse de él, principalmente las niñas, las adolescentes y las mujeres. Gracias a la Unidad de Igualdad de la Universidad de Sevilla y al Vicedecanato de Investigación, Cultura y Comunicación de la Facultad de Ciencias de la Educación, pudimos reunir algunos fondos para atraer a las invitadas que hemos propuesto en nuestros carteles, que ya conocéis, y ofreceros el programa tan atractivo que hemos organizado. Para saber más de nosotras y de nuestras actividades, os animo a seguirnos en la cuenta de Instagram. Algunas de vosotras y de vosotros ya lo hacéis, pero para aquellas personas que lo desconozcan, en Instagram somosvoces-violeta. También podéis encontrar información sobre nosotras en la web de la Unidad para la Igualdad y de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla. Si sois de Sevilla o de lugares cercanos, nos podéis encontrar en carne y hueso en la Facultad de Educación. Y todas las personas que queráis contactar con nosotras, ya sabéis que nos podéis escribir al email escuelavocesvioleta.gmail.com. La dinámica de la sesión de hoy y del resto del seminario es la siguiente. Lo digo porque muchas personas que os habéis inscrito a este seminario habéis solicitado la inscripción a varios más o a todos. Primero la ponente hará una presentación y desarrollará el tema propuesto y posteriormente habrá un espacio para el turno de preguntas por vuestra parte. Para que la sesión sea dinámica, debéis dejar estas preguntas en el chat. Os pido por favor que para diferenciar las conversaciones y comentarios de las preguntas, las preguntas las hagáis en mayúsculas. Así mis compañeras de Voces Violetas pueden detectar rápido que hay una pregunta y recogerla para pasármela a mí, para podérsela hacer al final a Paola. Mis compañeras que están por ahí se identifican con el logo de la Escuela de Voces Violetas, os van a ir informando cada cierto tiempo de aspectos importantes en el chat. Para aquellas personas con discapacidad visual que pueden estar atendiendo, yo voy a leer las indicaciones del chat al menos una vez tras la presentación de la ponente. Os recuerdo que la sesión la vamos a grabar para poder subirla y que esté a vuestra disposición en internet. Ya os informaremos de dónde la subimos y cuándo a través de nuestra cuenta de Instagram. Y espero que disfrutéis mucho y que aprendáis mucho con el seminario de hoy. Nuestra invitada es Paola Fernández Turbarán, que es psicóloga general sanitaria, experta en intervención psicológica integral en violencias machistas, es psicóloga jurídica y forense y psicóloga en intervención relacional sistémica. Tiene una experiencia de 12 años en terapia y 15 años en programas de atención a menores y familias, en servicios de atención a la infancia, de protección de menores y reforma juvenil. Desde 2012 es responsable de programas de atención psicológica a adolescentes víctimas de violencia de género y de talleres de formación a profesionales. Hola Paola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme a pasar esta tarde con vosotras. Me hace mucha ilusión empezar el curso así. Pues estupendo que estés, que tengas además, ya habéis visto el nivel que tiene la ponente. Hay muchas personas jóvenes, sé que hay muchas personas jóvenes conectadas, que era además nuestra, digamos, nuestra colectivo, población diana, porque, bueno, porque sabemos que nosotras quizás ya con cierta edad reconocemos antes las violencias o eso suponemos, pero en las personas jóvenes parece que es más difícil. Ahora nos explicas tú todo esto, que para eso eres la experta. Ya sabes que tienes una hora, cada hora y algo para tu presentación. Vale. Y, bueno, y puedes empezar cuando tú quieras, Paola. Muy bien. Bueno, pues, muchas gracias a ti, Ruth, y a las compañeras de Voces Violetas. Si os parece, voy a compartir un documento, ¿vale?, que, bueno, es lo que, ¿vale?, lo que vamos a ver a lo largo de la tarde. Voy a tratar de, ¿vale?, de leer todo el contenido de las diapositivas. Pero si, por favor, si Ruth o Nieves o me podéis alertar, ¿vale?, me decís, ¿vale?, si veis que no estoy leyendo todo el contenido. Bueno, como podéis leer, bueno, la manera en que yo he querido hablar hoy de la violencia de género en la juventud, ¿vale?, ha sido denominarla, desenmascarando, la violencia de género manipulativa. Y vosotras diréis, bueno, y vosotros, ¿no?, ¿y por qué? Pues, por mi experiencia, tanto en la atención a víctimas jóvenes como en las formaciones que realizo en las diferentes universidades que me invitan a estar, ¿no?, haciendo sesiones como la que estamos haciendo hoy, vengo detectando que, bueno, que afortunadamente, ¿no?, todas estas campañas, estrategias y esfuerzos, ¿no?, que se están haciendo para intentar que la población general detecte la violencia, está surtiendo efecto, ¿vale?, o sea, en realidad, pues, nos vamos a encontrar con que hay muchas mujeres y muchos hombres que son capaces de detectar, ¿vale?, que unos comportamientos son violentos y ponerle nombre y apellido y decir, bueno, pues, este hombre, este chico está maltratando a esta chica, ¿vale?, pero es cierto que la manera, digamos, que más rápidamente hace a la gente como darse cuenta de que están ante una situación de violencia de género suelen ser las formas más explícitas, es decir, pues, las formas de violencia física o las agresiones de tipo psicológico, como, por ejemplo, tipo insultos, faltas de respeto, ¿no?, digamos, la gente tiene más facilidad para detectar las formas explícitas de violencia, pero no las implícitas, ¿vale?, y las implícitas son las que habitualmente nos vamos a encontrar más presentes en gente joven, ¿por qué? Pues porque la gente joven tiene más, podríamos decir que tiene como más formación, son conscientes de que hay conductas que son políticamente incorrectas y tratan, ¿vale?, de alguna manera de enmascarar sus verdaderos objetivos, ¿vale? Cuando yo hablo de violencia de género, ¿vale?, estoy hablando siempre de una relación entre un chico y una chica, es decir, una relación heterosexual, ¿vale? No estoy hablando de otras formas de violencia que podrían darse en las relaciones de pareja, ¿vale?, estoy hablando de un tipo de violencia muy específico que es la violencia de género, es decir, la violencia que se ejerce contra la mujer por el hecho de ser mujer, no porque yo, imaginemos, ¿no?, Pepe me llevo mal o no me entiendo nada con María y entonces yo es que estoy maltratando a María porque me llevo mal con ella, no, no es una cuestión de yo maltrato a María porque me llevo mal con ella, yo estoy maltratando a María porque María no se comporta como se tienen que comportar las mujeres según mi criterio, ¿vale? Y eso nos tiene que quedar muy claro, por eso no es igual que otros tipos de violencia, ¿vale? El origen, ¿vale?, de esta violencia son las creencias sexistas, ¿vale?, creencias sexistas que todas las personas tenemos en mayor o menor medida, pero que son transmitidas culturalmente y en el día a día, en la calle, en todos los mensajes que recibimos desde que somos pequeñitos y pequeñitas están presentes, ¿vale? Creencias sexistas que hacen referencia a, por ejemplo, a las chicas, pues que normalmente por su naturaleza suelen ser más pacientes y más tolerantes que los chicos, que para ellas el amor y el cariño es más importante que para los chicos, que se les da mejor complacer a los demás, son las que mejor escuchan, son siempre las mejores amigas, ¿vale?, que son más sensibles y entonces pueden entender por qué los chicos se comportan como se comportan, ¿vale?, que tienen más capacidad para perdonar, que son más sensibles que los chicos, ¿vale? Entonces, estas serían, digamos, como las creencias sexistas que solemos encontrar haciendo referencia a las chicas y que van a dificultar que una chica se dé cuenta de que está inmersa en una relación de violencia, ¿vale? Ya luego veremos por qué un poquito más adelante, ¿vale? Otras creencias sexistas, ¿vale?, que hacen referencia, pues, a los chicos, pues, pensar que por naturaleza, pues, son más agresivos que las chicas a la hora de resolver conflictos, que son más brutos, que tienen más necesidades sexuales que las chicas, que, por ejemplo, pues, a veces los chicos se comportan de una forma, como muy manipulable, sobre todo si tienen por delante a una chica que es como súper sexy, ¿no?, y que ante una mujer así como muy atractiva sexualmente, pues, ellos no se pueden controlar, ¿vale? Digamos que estos son como un conjunto de creencias que hacen, ¿vale?, que en el marco de una relación de pareja se puedan dar situaciones de violencia. ¿Qué es lo que ocurre? Claro, nuestro sistema de creencias sexistas influye en las expectativas que las personas tenemos en las relaciones de pareja, es decir, o sea, si yo me creo estas creencias de las que estábamos hablando antes, cuando yo empiezo una relación de pareja, yo puedo esperar que, por ejemplo, que mi chico, pues, sea más impulsivo, que sea más bruto, que no me diga, que no a determinadas propuestas, si soy una persona como súper sexy, ¿vale?, por decirlo de algún modo, y los chicos también van a las relaciones de pareja con ese sistema de creencias, ¿vale?, con un sistema de creencias que puede hacerles creer que, pues, en el hecho de estar con una chica, pues, que ella va a tener que ser más atenta a sus necesidades, que él ya la va a entender muy bien, que ella va a comprender todos los comportamientos que él tenga, que ella va a estar disponible para él, porque para ella el amor es lo más importante y entonces ella va a estar siempre pendiente de lo que él desea, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que todas las personas, como os decía antes, venimos de modelos sociales donde el sexismo lo permea todo, o sea, es decir, el sexismo está en todas partes, ¿vale? Todavía no hemos conseguido eliminarlo al 100%. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuanto más sexista, ¿vale?, cuantas más ideas de estas características chicas tenga el chico que inicia una relación de pareja, más riesgo existe de que se produzca una situación de violencia hacia la mujer, ¿vale? Que una chica tenga muchas creencias sexistas, lo que va a hacer es impedirle darse cuenta de que está inmersa en una relación de violencia y que un chico tenga muchas creencias, va a hacer que se produzca una relación de violencia dentro de la relación, ¿vale? ¿Qué es lo que mantiene, no?, una relación de violencia? Porque, claro, lo más normal es que pensemos, ostras, pues es que si llega un momento en el que él la está tratando mal, ¿por qué no se va? ¿Por qué no deja la relación? Pues uno de los motivos que hace que las mujeres, las chicas, se queden pegadas dentro de la relación son los mitos del amor romántico, ¿vale? Entonces, hay un fenómeno que le llamamos el fenómeno de la bella y la bestia, que es de los más peligrosos. ¿En qué sentido? En el que el mito de la bella y la bestia no hace, o el fenómeno de la bella y la bestia no hace referencia solo al cuento de la bella y la bestia o a la película de Disney, sino que hay un montón de películas, un montón de literatura, ¿vale?, y de productos culturales que transmiten siempre una idea parecida, que es que ella es una chica estupenda, lista y cariñosa que se enamora del tío con problemas y con su constancia, amor y demostrándole a él lo que ella vale, pues él acaba convirtiéndose en un tío, pues, maravilloso, ¿vale? Y eso nos lo encontramos no solo en películas como la bella y la bestia, sino que lo podemos ver en series, o sea, o en otras películas como A 3 metros sobre el cielo, lo hemos visto en 50 sombras de Grey y en un montón de, bueno, Pretty Woman, que es así como súper antigua. Si nos fijamos, hay un montón de productos culturales en los que nos encontramos con una chica que se enamora de un tío con problemas y lo convierte en un hombre sin problemas y encantador que la quiere y la trata bien, ¿vale? Eso es un mito del amor romántico, no está basado en una realidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que este fenómeno, ¿vale? Es especialmente peligroso porque, fijaos, si recordáramos la película, ¿no? De la bella y la bestia, ¿qué es lo que tenemos ahí? Un tío, ¿vale? Malo o malísimo, reconocido por todo el mundo como malo o malísimo, es decir, a todo el mundo le da miedo, que secuestra a una mujer, ¿vale? Que con su paciencia y su dulzura, desinteresada, convierte a la bestia, al hombre malo, en un hombre poderoso pero con más aceptación social. ¿Con eso a qué me refiero? Pues al príncipe. O sea, la bella no transforma a la bestia en un campesino, transforma a la bestia en un príncipe, es decir, en otro hombre con poder pero que gusta más a la gente. Esto que parece una tontería, ¿vale? Lo vemos muy presente en las relaciones de violencia en gente joven y es una estrategia que los chicos utilizan para que las chicas no se vayan convenciéndolas de que ellos son mejores cuando ellas están con ellos, ¿vale? Ya me comentaréis luego en las preguntas y demás si esto o no os suena o no os suena pero el, es que tú haces de mí una mejor persona y por eso tienes que estar conmigo porque tú sacas lo mejor de mí. Entonces, ellos lo que desean es que la bestia sea convertida en un príncipe, no en un campesino, sino en otro hombre con poder, ¿vale? Pero un hombre más admirado, ¿no? No temido como la bestia. Claro, una historia de este tipo como la bella y la bestia, ¿qué mitos inoculan las mujeres? Es decir, ¿qué cosas nos hace creer a las mujeres? Pues que en las relaciones de pareja nuestra entrega tiene que ser total y entonces empezamos a decidir que, bueno, que este a lo mejor mi erasmo no es un buen momento para hacerla porque, claro, él no la puede hacer o para él no es un buen momento, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? Otro mito que, digamos, que nos hace creer a las mujeres este fenómeno de la bella y la bestia es hacerme creer que el amor es que todo gire alrededor de mi pareja. Es decir, es que yo estoy todo el tiempo pendiente de que él esté bien, de que se ha tenido un buen día en la facultad o en el trabajo, de estar guapa para él, de que él no se enfade, de que él tenga buenas relaciones con su familia, de sus proyectos profesionales y, como digo yo, nos acabamos convirtiendo en psicólogas o coaching de nuestros novios, ¿vale? Por este mito, ¿no? Por este fenómeno. ¿Qué es lo que ocurre? Que, claro, si este fenómeno está como muy presente en nosotras, pues naturalizamos como el amor en ese aspecto pasional de es que ahora mismo estamos muy bien, pero hemos tenido una bronca súper gorda, lo hemos pasado fatal los dos y luego nos hemos reencontrado, me perdonáis la expresión, pero hemos echado el polvo del siglo y ya todo bien, ¿vale? O sea, como todo con un nivel de altibajos que naturalizamos como si eso fuera lo normal en una relación de pareja, ¿no? Y, bueno, podrían ser, pues, digamos, otros pitos que interiorizamos, pues sería, pues, el todo el tiempo estar, eso, dejando mis necesidades a un lado, poniéndolo a él en el centro, ¿no? Además, este fenómeno de la vella y la bestia, pues, lo justifica todo en nombre del amor, ¿no? O sea, hasta incluso, pues, el secuestro. El secuestro que en el caso de las mujeres jóvenes, en el fondo es mi secuestro mental, porque es que yo tengo que estar todo el día pendiente de ti, por una cosa o por otra, porque es que tú tienes, según tú dices, muchos problemas, es que a ti la gente no te quiere o la gente no te comprende, la vida te trata mal. Entonces, yo me veo todo el día en un secuestro mental pensando en cómo hacerte feliz, pero, además, estoy en una situación de secuestro porque, como tengo que ocuparme tanto de ti, acabo dejando de lado todas las cosas que son importantes para mí. Entro en un proceso de aislamiento. O sea, dejo de tener relación con mis amigas porque ya veremos que eso no es casual. Dejo de tener relación con mi familia y empiezo a poner, ¿no?, todo lo de él en el centro de mi vida, ¿no? Y me convierto como si fuera en la madre de mi novio. Influye también, ¿no?, en esa idea de que, bueno, pues, que del secuestro, del estar todo el tiempo juntos, ¿no? O sentir que cualquier sacrificio es positivo si se hace por amor, ¿vale? De hecho, fijaos que si recordáis la película y el cuento de la Bella y la Bestia, ¿vale? La Bella está dispuesta a separarse de su padre, de sus amigos y de sus vecinos. Es decir, ella canjea, ¿no?, la libertad de su padre por ella quedarse secuestrada, pero en el fondo ahí ella renuncia a todo, ¿no? Y otro de los mitos que inocula este fenómeno de la Bella y la Bestia es esta idea un poco de que tú esto lo haces por él, de una forma generosa, que hay que ayudar a los otros sin esperar reciprocidad porque es que él tiene muchos problemas y, de hecho, esa es una de las cuestiones que yo suelo encontrarme con más frecuencia, ¿no? Muchas chicas que están enganchadas en relaciones de violencia y que no consiguen, digamos, como detectar la situación porque siempre se están escudando en los problemas que tiene él. Porque él utiliza sus problemas para que ella no se marche y para justificar sus comportamientos, ¿vale? ¿Qué creencias inocula este fenómeno de la Bella y la Bestia en los chicos, en los hombres? Porque, bueno, siempre pensamos los mitos del amor romántico y parece que eso nada más que le afecta a las mujeres. No, perdona. Los mitos del amor romántico también afectan a los hombres, ¿vale? Y a sus creencias y a sus expectativas. Entonces, ¿qué es lo que aprenden los hombres de estos modelos culturales, de estos productos culturales, de estas películas, de estos libros, que aprenden? O aprenden que si me quiere me lo tiene que perdonar todo. Que si me quiere voy a ser centro de su vida y va a dejar todo lo que haga falta por mí. Que si me quiere va a ignorar las opiniones que otras personas de su entorno tengan de mí. Es decir, le va a dar igual lo que digan sus amigas de mí si me quiere. Le va a dar igual lo que opine su familia de mí si me quiere, ¿vale? Lo que opinen de mí o lo que opinen de mis comportamientos o de mis actitudes, ¿vale? Ellos esperan también y creen, ¿no? A través de este mito, que ellos saben qué es lo que es mejor para ella y saben cómo protegerla. Eso es lo que creen ellos, ¿no? Y, sobre todo, esperan que con el amor de ella yo me voy a transformar en un tío de éxito admirado y respetado por todos. Es decir, tú vas a sacar lo mejor de mí, como si tú fueras una educadora, ¿vale? Voy un poco rápido porque no sé si me va a dar tiempo, ¿vale? A verlo, a hablarlo todo, pero bueno, como luego vamos a tener tiempo para las preguntas si hace falta repasar alguna cosita lo miramos, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que claro, cuantos más pitos del amor romántico tenga una chica más probabilidades va a tener de quedarse atrapada la relación de violencia porque, claro, si yo pienso que cuando yo tengo un novio, él tiene que ser lo primero para mí y nuestro proyecto de pareja es de lo más importante que tengo y tengo que mover todo alrededor de conservar esa relación de pareja pues, claro, cuando él empiece a solicitarme cosas, cambios, concesiones, etcétera, etcétera yo lo voy a hacer, ¿por qué? Pues porque yo tengo muchos mitos del amor romántico y pienso que eso va a ser lo mejor para la relación, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que cuanto más rígidas, además, ¿no? sean las creencias sexistas en el chico más riesgo existe de que sea un maltratador Claro, muchas mujeres, ¿no? Y algunos hombres me preguntan Bueno, ¿y cómo puedo saber yo cuando conozco a un tío, cuando conozco a un chico? ¿Dónde están las pistas que yo puedo observar para no meterme en una relación de estas características? ¿Vale? Pues para eso hice esta lista, ¿vale? que os la comento así, ¿no? Brevemente Y teniendo en cuenta, ¿no? Este listado, ¿no? Yo lo que les proponía a estas chicas y a algunos chicos que querían, ¿no? Darse cuenta de decir Bueno, ¿y cómo puedo saber yo que tengo a mi alrededor a tíos que son potencialmente maltratadores, ¿no? O incluso, ¿qué creencias puedo tener yo que si yo considerarme un tío, ¿no? Con posibilidades de maltratar puede ser que a lo mejor yo esté equivocado y que a lo mejor resulta que cuando me metan en una relación de pareja acabo maltratando Bueno, pues, ¿cuáles son las actitudes comunes en los hombres que maltratan? ¿Vale? Esto sería para tú observarlo cuando tú estás conociendo a alguien ¿Vale? Cuando tú estás conociendo a alguien o cuando estás en un grupo de amigos o de mí ¿Vale? ¿Cuáles son las actitudes comunes en estos hombres? Pues, son personas que consideran que hay una forma correcta y concreta de ser un hombre de verdad O sea, esto es de ser un hombre hecho y derecho o esto es de ser un hombre como Dios manda o esto es de ser un hombre verdadero y esto es de ser una mujer de verdad O sea, las personas que tienen como una idea acerca de qué es cuál es la forma correcta de ser un hombre o cuál es la forma correcta de ser una mujer ahí, como yo digo empezar a levantar las orejas porque nos está hablando de su rigidez en su sistema de creencias ¿Vale? Por ejemplo un chico un hombre que considera que él tiene más derecho que otras personas a ser atendido a ser cuidado o a ser respetado o a que se cumplan sus deseos El típico, por ejemplo que él no le gusta esperar en los bares y entonces él por su... ¿Me entendéis, no? Por sus gónadas quiere que lo atiendan antes que a la gente que se cuelan los espacios que, digamos, si necesita llamar la atención de la gente para que lo atiendan lo va a hacer Esas son pistas que nos está hablando de que considera que él es más que las otras personas ¿Vale? Y eso es patriarcado puro y duro También atención a esos hombres que tienen una idea de que piensan que ellos son súper especiales o súper distintos que son más inteligentes que son más creativos que son más atractivos que son más poderosos Todos aquellos hombres que tienen una idea muy elevada de sí mismos ¿Vale? Podríamos decir, ¿no? Por lo menos en andaluz diríamos que es un poco creído ¿Vale? Cuidado Porque eso está hablando de un sistema de creencias que también tiene que ver con el sexismo con el machismo y es patriarcal ¿Vale? Hombres que tienen dificultades para aceptar uno como respuesta ¿Vale? Ante sus deseos o preferencias Es decir, de estos tíos que se ponen a discutir en un grupo y es y pum pum y pum pum y hasta que no consigue que la gente le dé la razón no paran y al final la gente le da la razón para que se callen Eso tiene que hacernos saltar las alarmas ¿Vale? Hombres que tienen dificultades para aceptar sus derrotas sus fallos o incluso los fallos de su equipo ¿Vale? O sea, hombres que tú los ves que cuando el equipo su equipo de fútbol pierde monta el taco aunque sea de forma breve pero monta el taco ¿Vale? O por ejemplo que no acepta haber perdido y que cuando pierde no quiere hablar sobre ello no reflexiona con nadie acerca de ostras pues he podido fallar en esto o la próxima vez lo voy a hacer de otra manera ¿Vale? Sino que se como que se calla y como que hace como que no ha pasado nada atención a esa señal ¿Vale? Hombres que utilizan manipulaciones para salirse con la suya ¿Vale? O que utilizan chantajes para expresar su frustración ¿No? O la ira Personas que le dan la vuelta tíos que le dan la vuelta a la tortilla o sea, está pasando tal cosa y él le da la vuelta a la tortilla para no asumir su responsabilidad y para salirse con la suya ¿Vale? Eso son señales muy importantes a tener en cuenta Por supuesto hombres que muestran conductas explosivas que generan miedo en otras personas El típico tío que cuando se enfada pues imagínate se levanta y se va de malos modos o que le pega un puñetazo a la pared o que tira algo al suelo o que pega un grito asustando a la gente Eso es una forma de generar el terror y de conseguir lo que él quiere utilizando formas de violencia ¿Vale? Una persona que muestra desinterés por los sentimientos de los demás que es como sí, sí bueno, vale que estás mal pero que a mí no me agobie es que ese es tu problema es que no es para tanto eso que te pasa es que eres demasiado sensible Es que vale sí, muy bien ya lo he escuchado pero ya no quiero escucharlo más Ahí estamos delante de una persona que está mostrando poca empatía y si tiene poca empatía en general no la va a tener contigo en la relación de pareja No la va a tener eso lo tenemos que tener muy claro ¿Vale? Un chico que gasta bromas sobre personas que son diferentes que se ríe de personas por su orientación sexual por cuestiones de nivel económico por pertenecer a otra cultura o a otro país a otra ¿No? Hacia personas racializadas cuando se gastan bromas sobre personas que son diferentes ya te está hablando de una insensibilidad y de que considera que él está por encima y si está por encima eso es patriarcado ¿Vale? Ridiculizar como os decía antes ¿No? A personas que expresan sentimientos de tristeza o de enfado que él ha provocado con su comportamiento y negar dichos sentimientos A es que si a ti te has sentado mal es tu problema A es que si tú te sientes triste porque yo he hecho no sé qué es que ese es tu problema Ahí está negando una comunicación emocional que en relación de pareja eso es una bomba de relojería ¿Vale? Personas que tienen dificultades para pedir perdón de una forma honesta Que hay una falta de arrepentimiento ¿Vale? Y que lo que hacen es justificarse continuamente Sí, bueno, claro pues que lo que pasa que yo lo hice por esto yo lo hice por lo otro Sí, bueno pero que lo que te estoy diciendo es que me siento mal y no es capaz de decirte lo siento me he equivocado sino que va justificación tras justificación ¿Vale? Personas por ejemplo también chicos vamos estoy hablando en este caso concreto estoy hablando de qué factores son factores de riesgo de mantener una relación de violencia es enrollarte con un tío como este ¿Vale? Y por ejemplo hombres que justifican el uso de la fuerza para conseguir sus propios objetivos los de su grupo los de su país por ejemplo está pasando no sé qué en tal territorio pues lo que habría que hacer es mandar a los militares hacer no sé qué no sé cuánto si esa persona justifica el uso de la fuerza para conseguir objetivos de su país no para poner orden en según qué sitios sino para conseguir sus propios objetivos o los de su grupo estamos ante un hombre que legitima la violencia y por tanto va a usar la violencia contigo si entiende que tú no te comportas como la mujer que tienes que ser ¿qué es lo que ocurre? que claro si yo tengo un chico que tiene muchas creencias sexistas ¿vale? ideas acerca de lo que es una relación de pareja que es desajustada ¿vale? cuanto más rígidas sean esas creencias es decir cuanto más cabezón sea el chico ¿vale? cuanto más rígidas sean esas creencias y cuanto más desajustadas sean esas creencias más creencias acerca de lo que es una relación de pareja sana más riesgo hay de que el chico sea un maltratador ¿por qué? porque cuando tú empiezas la relación con él y empiezas a no comportarte según su sistema de creencias él va a aplicar todo tipo de estrategias para que tú te comportes como se tienen que comportar las mujeres cuando eres la novia de un hombre entonces si tú si él si él tiene una creencia acerca de que tú vas a tener relaciones con tus amigas pero que cuando él te necesite tú vas a estar con él 100% y vas a dejar de hacer las cosas que estés haciendo o cosas que para ti también son saludables porque te tienes que centrar en que él está mal si tú eso no lo haces y estando él pasando una mala racha quedas con una amiga él va a empezar a aplicar estrategias para que tú te comportes como él entiende que se tienen que comportar las mujeres según su sistema de creencias sexistas que hemos visto antes ¿vale? La violencia ¿vale? aparece desde el inicio de la relación que es lo que ocurre que aparece en formas manipulativas es decir chica conoce a chico que tiene un sistema de creencias sexistas rígido ¿vale? tiene muchas creencias sexistas y son rígidas empezamos la relación de pareja y desde el primer momento él va a tratar de instaurar el sistema de dominio el sistema de dominio se asienta sobre tres pilares el aislamiento el control y la desvalorización ¿qué es lo que pasa? que claro tú imagínate que él tiene esas creencias sexistas rígidas pero es un tío con más o menos educación que sabe que no puede utilizar la fuerza y que utiliza el amor como excusa para hacer esto por ejemplo hay muchas formas de aislar normalmente ¿qué es lo que yo me encuentro? que la gente joven no tiene problema en identificar el aislamiento si tú cuando empiezas una relación con un tío el tío te dice oye mira que es que tú cuando seas mi pareja ¿no? o tú no me gusta que te relaciones con tus amigas porque tus amigas salen de fiesta y tú ya estás conmigo y tú para santo de que vas a salir de fiesta saldrás de fiesta conmigo pero sola con tus amigas no si eso te lo dice de forma abierta y tú eres menos sexista no tienes tantas creencias sexistas como él ¿tú qué haces? ¿tú te quitas de en medio? ¿o le dices que yo tú ¿de qué vas? porque está siendo una estrategia de aislamiento explícita pero si el aislamiento se produce de una forma más manipulativa como por ejemplo que cada vez que tú quedas con tus amigas él se da por invitado y a ti te da palo decirle que no al final el aislamiento se produce ¿por qué? porque tus amigas vengan a llamarte porque ya están saliendo de fiesta y porque tiene que venir siempre María con Pepe que nos corta todo el rollo entonces él está acompañándote a todos sitios marcando el territorio enterándose de todo lo que se habla de todo lo que piensas de todo lo que dices y al final tu entorno es el que empieza a alejarse de ti ¿por qué? pues porque no quieren que Pepe esté presente en todo o sea que cuidado ¿qué es lo que pasa? que claro ahora tus amigas te dicen tía María no vengas siempre con Pepe hemos quedado solo las niñas y a ti te da palo decirle a Pepe que no venga porque joe para un tío que te echa cuenta que quiere salir contigo si encima has tenido antes un novio que pasaba de tu culo ya me entendéis tú encima estás como agradecida de que él quiera venir contigo entonces tus amigas a lo mejor te hacen un par de insinuaciones acerca de que es un rollo que no tenéis mucha intimidad cuando viene él y tú al final te ves un poco entre la espada y la pared pero como te da palo decirle que no pues empiezas poco a poco a dejar de salir con tus amigas y tus amigas cuando hay a lo mejor imagínate han quedado todas para hablar porque una tiene un problema pues tío a María no la llamamos porque es que como la llamemos va a venir con Pepe y yo no tengo ganas de contarle a Pepe mi vida ¿vale? entonces ¿qué es lo que ocurre? que Pepe que está haciendo esto a propósito ¿vale? te va a decir tío pues el otro día había tus amigas que estaban tomando café no te han llamado ¿no? y empieza a hacerte sentir que las que te están excluyendo son tus amigas ¿vale? entonces para que veáis que hay formas muy directas que son más fáciles de detectar para la gente joven pero las formas manipulativas son más difíciles de detectar ¿vale? y en realidad aislamiento está habiendo ¿vale? otra forma de aislamiento es voy contigo a una fiesta que están haciendo en el piso de no sé qué y ahora yo me quedo toda la noche pegado a la pared con los brazos cruzados sin hablar con nadie y tú te tienes que pegar toda la noche pendiente de él para que se integre y tú le presentas a no sé qué intentas sacar temas de conversación para que él participe pero él no se integra llega un momento en que tú estás cansadísima ¿por qué? porque en la fiesta tú ibas a pasar con tu gente y al final te has pegado toda la noche pendiente de él él además parece que no se lo ha pasado bien y la próxima vez que te inviten a una fiesta de este tipo te lo vas a pensar porque vas a decir es que si este tío va a estar aquí todo el día así al final no hablo con mis amigos y poco a poco tú te vas aislando pero en realidad el aislamiento es la estrategia que él está desplegando lo mismo ocurre con el control ¿vale? por ejemplo no es lo mismo que te digan desde el principio no si tú empiezas a salir conmigo y tú y yo ya somos pareja a mí me tienes que dar todas las contraseñas de tus redes porque yo quiero saber qué es lo que hablas o qué es lo que no dejas de hablar pues claro ya hoy en día mucha gente diría yo o sea y yo salgo corriendo o sea yo con este tío ni loca pero si el control es me da miedo que vaya sola a tal sitio dime cuándo sales de tu casa vamos hablando por teléfono durante el trayecto y cuando llegas a casa de tu amiga me avisa y cuando salgas de casa de tu amiga me llama y entonces después vamos hablando por el camino y cuando llegas a tu casa me avisas de que ya has llegado y ya dejamos de hablar en el fondo es lo mismo que si te hubiera metido un microchip para saber dónde estás todo el día y la forma de controlarte es en nombre del amor en nombre de la protección ¿vale? esa es otra forma de control ¿no? mucho más manipulativa y la desvalorización lo mismo o sea si hoy en día te dice alguien es que tú eres una imbécil que no vales para nada pues tú sales corriendo no te enrollas con ese tío o llevas dos días saliendo con él le das puertas y no vuelves a tener nada con él nunca más pero si su manera de hacerte sentirte más pequeña y de bajarte la autoestima es imagínate te acompaña siempre a comprarte ropa y ahora tú te pruebas en el probador un vestido negro y otro vestido verde y entonces él que es entre comillas súper lindo te dice pues mira la verdad es que te quedan bien los dos pero con el verde se te ve como el culo más gordo tú te quedas un poco así fría por decirlo de algún modo ¿vale? pero te aseguro que el vestido verde no te lo compras por tanto él ya está controlando tu manera de vestir porque te dice él te da consejos sobre lo que te queda bien o lo que no te queda bien pero además lo que no le gusta que te pongas te hace creer que te sientan mal y evidentemente si tú estás saliendo con un chico que tú quieres gustarle y te dice que con el vestido verde se te ve el culete más gordo pues no te vas a comprar el vestido verde y es más te vas a mirar al espejo cuando llegues a tu casa y vas a decir se me estará poniendo el culo más gordo y ya empiezo a ir gotita a gotita ¿no? a tener mi autoestima cada vez más baja vosotras vista desde fuera este Pepe que va con ella a todas partes y tiene relación con sus amigas que es súper protector y que la acompaña a comprarse ropa normalmente no diríamos este tío está instaurando el sistema de dominio esta chica ya está inmersa en una relación de violencia pero lo está y no se ha dado cuenta porque en nombre del amor en nombre de la protección con esos mitos del amor romántico me la ha colado me la ha colado y yo poco a poco empiezo a sentirme más insegura de mi físico poco a poco empiezo a dejar de hacer cosas para que no me agobie ¿no? porque es que es muy protector y como lo pasa fatal es que al final no me dejan toda la noche mandándome whatsapp para ver si estoy bien y es que entonces no puedo estar con mis amigas porque es que tengo que estar todos los días contestándole porque si no se en paranoia se cree que me ha pasado algo y eso me lleva al aislamiento y en base a ese sistema de dominio se desarrolla el resto de la relación de violencia todas esas formas de instaurar el sistema de dominio que como os estoy contando que son de tipo manipulativo ¿vale? son formas ya de violencia ¿vale? son formas de violencia de género de tipo manipulativo ¿por qué? ¿por qué razón está haciendo Pepe esto? Pepe está haciendo esto porque él tiene una idea muy clara de cómo tienes que ser tú mujer cuando eres su novia y si con estas estrategias y el nombre del amor cuela y tú te comportas como te tienes que comportar perfecto el problema viene cuando tú empiezas a sentirte incómoda con todo esto y empiezas a abrir un poco los ojos y te das cuenta de que echas de menos a tus amigas de que te sientes insegura y de que estás un poco agobiada y intentas que él se comporte de otra manera que deje de hacer esto ¿qué es lo que va a pasar? que entonces él va a aplicar la fuerza si no le hace falta no la va a aplicar pero si tú te rebelas si tú no te sometes si tú no caes en la trampa él va a intentar apretar y va a pasar a formas más agresivas de violencia psicológica de violencia ambiental de violencia física y también de violencia sexual ¿vale? bueno esto no hace falta porque pero bueno si un poco os comento las formas manipulativas ¿vale? de ejercer esta violencia sobre todo esta violencia psicológica tienen que ver con el hostigamiento es como el siempre tenemos la bronca por lo mismo pero casualmente la bronca siempre la tenemos por lo mismo porque a él hay algo de mí que él no acepta y que quiere que cambie y como yo no lo cambio no para no para no para no para hasta que me debilita hasta que llega un momento en que tú dices hostia es que por no escucharlo voy a parar ya voy a dejar de hacer esto con tal de no escucharlo ¿vale? pueden ser conductas abusivas en forma de gesto es mirarte con sonrisita irónica cuando tú me estás contando algo que para ti es importante y que para mí no es adecuado según mi criterio para ti son los chistes las bromitas el compararte con la novia de su amigo o el compararte con su ex es no animarte con las cosas que para ti son importantes y sacarle pegas a tus planes me quiero ir de Erasmo a no sé dónde pues anda que con tu nivel de francés te quieres ir pues vamos con tu nivel de francés te va a tener que poner las pilas es como que no no te no te aporta no te anima a hacer tus planes sino que está todo el día sacando los defectos de todas las cosas que propones ¿vale? que es lo que ocurre que esto a base de que pase una vez otra vez otra vez otra vez acaba agotando a la gente acaba agotando a las mujeres no a la gente a la mujer la acaba dejando pues muy cansada que es lo que ocurre que tú acabas estando muy cansada no tienes ganas de salir de repente tus planes te cuesta trabajo continuar esto afecta tus estudios tú sabes que te pasa algo pero no sabes el qué porque no estás identificando esto porque es manipulador ¿vale? estas diapositivas las voy a pasar porque es justo lo que os he contado ¿vale? lo que os he contado antes así que si os parece bien ¿vale? paramos aquí ¿vale? y abrimos el turno de preguntas voy bien o sea lo he hecho bien de tiempo ¿no Ruth? perfectamente de tiempo ¿vale? así que si necesitas más tiempo para la exposición pues continúas y si no empezamos con las preguntas porque probablemente quizá al principio va a costar un poco más arrancar y luego hay más compañeras que se vayan animando vale mira pues como tengo unos minutitos como tengo unos minutitos voy a explicar un fenómeno que se da particularmente en gente joven ¿vale? o sea esto digamos esto se da en mujeres ¿no? jóvenes víctimas de violencia pero ocurre una cosa que tenemos que estar muy atentas ¿vale? y es como yo digo ¿no? a las las princesas guerreras las princesas guerreras ¿quién son? pues estas son estas chicas jóvenes que son feministas que tienen súper claro que a ella un tío no les va a controlar la vida y que empiezan una relación de pareja con un chico que tiene estas características y ellas lo que hacen continuamente es defenderse de los intentos de dominación es tío esto que me estás pidiendo es abusivo es que con esto no tienes razón es que esto no te lo voy a consentir y en lugar de cuando han comprobado que decírselo no sirve de nada marcharse se siguen quedando enganchadas en el reto de convertirlo a él en un hombre que sea igualitario ¿vale? entonces cuidado que las feministas no estamos exentas de encontrarnos inmersas en una relación de violencia y no darnos cuenta de que estamos atrapadas en ella ¿qué es lo que ocurre? que claro si las chicas como más guerrilleras la gente desde fuera no va a pensar que ella esté sufriendo violencia porque claro van a decir si ella es feminista imposible eso no le pasa ¿qué más va a pasar? que además ella va a empezar a cuestionarse ¿por qué? pues porque a veces para defenderse de los intentos de dominio ella va a aplicar fuerza ¿en qué sentido? pues imagínate pues le va a decir que a él que es un maltratador o le va a decir que está harta de él a lo mejor le pide las cosas o le dice las cosas de una manera que a ella no le gustaría decírselo así porque al final él como no cambia ella acaba entrando en bucle mental y acaba comportándose de una manera que ni siquiera ella misma se reconoce ¿vale? y está intentando que él se comporte de una manera igualitaria no lo consigue pero se ha quedado enganchada se ha quedado enganchada a través de la pedagogía feminista es decir que tú te crees que tú puedes hacer que él se convierta igualitario dentro de la relación contigo y lo siento chicas pero eso no sucede así si queréis un hombre igualitario a vuestro lado pasarle el checklist que os he mostrado antes ¿vale? antes de empezar una relación con él y aseguraos de que esté un poco trabajado en materia de masculinidades ¿por qué? pues porque si pretendéis que se convierta en un hombre igualitario en la relación con vosotras estáis cayendo en el mito de la bella y la bestia ¿vale? entonces esto es súper importante o sea que ¿qué es lo que ocurre? que además ellas cuando empiezan a comportarse de manera más hostil empiezan a sentirse muy mal consigo mismas de hecho ellas empiezan a pensar que las que son agresoras son ellas y que ellas son maltratadoras no se dan cuenta de que es una reacción ante el intento del sistema de dominio que está intentando implantar él ¿vale? entonces cuidado con esto de creernos que como soy feminista a mí esto no me va a pasar porque nos puede pasar cayendo en el mito de la bella y la bestia de querer convertir al poco igualitario en muy igualitario ¿vale? y creo que ya ahora sí paro la exposición y pasamos a las preguntas si es que tenéis algo que preguntar que me parece que sí ¿no? gracias Paola sí, sí hay algunas preguntas y aparte a mí me están llegando preguntas también por el whatsapp de otras compañeras ¿vale? ¿te importa dejar de compartir eso para que podamos verte a ti? voy a dejar de compartir y mientras las compañeras del chat se van animando hacer preguntas que a veces cuesta bueno sobre todo si nosotras somos las protagonistas de la historia esta de la bella y la bestia que has contado cuesta más trabajo preguntar mientras mientras que ellas se organizan y a mí me lo van pasando las compañeras yo te voy a hacer un par de preguntas ¿vale? que tengo yo y así como tiene esta posición de poder me voy a aprovechar mira bueno yo creo que esto pasa en las parejas jóvenes pero en las parejas adultas también pasa ¿no? y si no pues de adulta ya llevamos unas cuantas relaciones de esas o sabemos detectarlas de la juventud pero tenemos también recuerdo de de lo poco porosa de lo impermeables que somos a esas edades también para escuchar que alguien nos está intentando alertar de que estamos en una situación así ¿no? porque las víctimas son al final quizás las últimas en darse cuenta claro y ¿cómo podemos conseguir esto es muy difícil lo que te había preguntado ¿sí? pero ¿cómo podríamos conseguir que alguien vaya abriendo los ojos a que tiene una relación tóxica de este tipo y violenta sin provocar que se enroque y se y se cierre? pues mira a mí por ejemplo una estrategia que me sirve bastante es esta cosa que estamos haciendo ahora mismo o sea la formación el hacer algo divulgativo donde se expliquen las cosas y no sea señalándote a ti en concreto sino que lo estamos hablando al aire yo estoy segura de que hoy va a haber personas que van a decir ostras aquí hay chicas seguro que van a decir joder esto me suena me suena de ahora o me suena de una relación que tuve antes o me suena de una amiga ¿vale? estoy segura que las preguntas van ahí un poco por ahí o sea que el tener una información que no sea directa hacia su caso sino que sea amplia va eso puede funcionar y otra cuestión que suele funcionar bastante bien es intentar conectar con el malestar de la chica con el malestar no hace falta hablarle mal del novio ni hace falta hablar mal de la relación sino plantearle yo no sé qué es lo que te pasa pero desde hace un tiempo yo no te veo bien y me da pena porque no sé qué es lo que te pasa y no sé qué es lo que te puede ayudar pero te encuentro más apagada o te encuentro como más nerviosa o últimamente estás como más distraída o te arreglas menos que a ti antes te encantaba arreglarte o sales menos ¿vale? centrarnos más en indicadores de su malestar que señalar directamente la relación de maltrato porque si tú le hablas mal del novio o le hablas mal de la relación ella va a estar así como un caracol y se va a meter para adentro ¿vale? o sea que esa sería una de las primeras estrategias que tendríamos que tener en cuenta ¿vale? el no hablarle mal de la relación ni de su pareja sino centrarnos en que ella no se encuentra bien y poderle preguntar si va todo bien o sea están yendo bien las cosas en la facultad o en el instituto están yendo bien las cosas en tu casa ¿tienes algún problema con tu familia? ¿tienes algún problema con tus amigas o con tus amigos? ¿ha pasado algo? ¿y qué tal con tu pareja? ¿qué tal con tu novio? no ir directa a yo sé lo que a ti te pasa y tú tienes un problema con tu novio porque es un maltratador sino plantear los diferentes escenarios donde puede haber situaciones que a ella le van a encontrarse mal porque si vamos como muy directas en la conversación se echan para atrás habitualmente sobre todo si están en una etapa en la que ellas quieren todavía estar dentro de la relación porque piensan que él pueda cambiar ¿vale? no sé si te contesto ¿y si es al revés? sí, por supuesto sí, sí, sí ¿y si es al revés? ¿y si el que tenemos cerca es al chico? ¿al chico que no es igualitario ¿al chico que es violento? si por ejemplo fuera mi sobrino o mi alguien cercano a mí pues si fuera un chico si tiene pareja ¿vale? si no es algo actitudes digamos al aire ¿no? digamos que tú ves que tiene esos comportamientos que decíamos antes de me creo que soy especial que yo tengo más derechos que nadie en ese sentido el trabajo educativo a saco ¿no? pero si si ese chico tiene pareja yo trataría de contactar con la pareja pero no darle a él pistas porque si él se da cuenta de que lo han pillado va a volverse más hostil contra ella y la va a aislar más todavía se va a quitar de en medio para que no haya testigos de cómo él se comporta entonces es mejor hablar con la novia del chico pero no para criticarlo ni para hablarle mal de la relación sino desde esa observación de cosas que hemos visto podernos acercar a ella mejor que hablarlo con él porque si están en la relación ella puede sufrir más violencia si nosotros vamos del tirón a hablar con él sobre todo si somos mujeres tened en cuenta que él esto lo hace por machismo por supuesto no va a tolerar que ninguna mujer da igual la edad que tenga le diga nada porque las mujeres para un machista no somos una igual somos como bueno pues como en otras épocas como si fuéramos unas esclavas no somos no somos ciudadanas vale no somos tratadas en igualdad de derechos por tanto no va a hacerte caso otra cosa es que los amigos de él no los amigos de ella sino los amigos de él le planten cara eso si funciona que los amigos de él le digan estas actitudes que tú tienes son machistas esto está siendo negativo para ella y esto que tú estás haciendo no es un buen comportamiento eso si funciona porque los machistas solo se o sea solo hacen caso a otros hombres sobre todo si son hombres que les tienen que poner o sea que les dan un estatus y que le dan un valor vale no le va a valer que el primo pequeño de no sé quién le diga algo pero que sus colegas lo frenen sí que le va a valer entonces el grupo de iguales de los tíos tienen ahí una labor súper importante pendiente que es confrontar por eso yo os decía el checklist no es solo para las chicas para no enrollarte con un tío así es para que yo detecte esa sospecha que yo tengo de que este tío está tratando mal a su novia y él no está es colega mío y yo tengo este checklist yo me siento con herramientas para decirle y yo tú tú qué vale y esa sí es una responsabilidad de los hombres los hombres tienen la responsabilidad de a sus colegas y a sus amigos pararlos en seco sí ahora la cuestión es si se mojan o no se mojan claro es tan importante que vengan también a este tipo de seminarios claro exactamente si no vienen ellos porque pueden influir de otra manera en los hombres de su alrededor bueno pues voy a empezar con las preguntas que han hecho en el chat Pilar Cervera pregunta haciendo referencia al fenómeno de la bella y la bestia entonces consideras que es negativo que los niños se expongan a este tipo de películas ¿crees que han influido en los casos de violencia? hombre yo creo que clarísimamente influyen porque es un modelo cultural que tú vas por repetición grabando a fuego en el imaginario colectivo de que esto es lo más adecuado tenemos que tener en cuenta que normalmente los cuentos y las fábulas son creados para transmitir valores culturales de los adultos hacia los niños o sea todos los cuentos y las fábulas tienen unas unas moralejas que son valores que entendemos desde nuestra cultura que es importante que los niños y las niñas conozcan pues con el cine y la televisión y la literatura pasa igual entonces no vamos a poder evitar que vean ese tipo de películas o que lean ese tipo de libros pero sí que tenemos que hacer un acompañamiento para el pensamiento crítico o sea tendremos que plantearle oye que te parece esto de que tú tuvieras que abandonar la casa de tus padres y tus juguetes y todas tus cosas para meterte en un castillo con un hombre que da miedo es como empezar a cuestionar ¿no? y ¿por qué crees que ese hombre lo convirtieron en una bestia? ¿porque se había portado bien o porque se había portado mal? es como hacer cuestionamientos acerca de ¿no? de esas historias tenemos que el tenemos la dificultad de que ahora mismo lo que está educando a los chicos y a las chicas y a los niños y a las niñas tienen mucho que ver con estos medios culturales ¿no? entonces todavía no tenemos la potestad para decirle a Disney y deje usted de hacer películas de estas características ¿vale? ni a las grandes industrias ¿no? cinematográficas ni a los grandes ¿no? grupos de editoriales tampoco de no publique usted estos libros no podemos hacerlo y además bueno traeríamos el debate que si la censura que si no sé qué me da igual pero eso nos va a exigir un esfuerzo súper importante de acompañar a los niños en lo que ven en lo que leen y fomentar el pensamiento crítico está claro ¿no? además porque en ese tipo de películas por ejemplo no aparecen escenas sexuales porque sabemos que no son adecuadas porque no son adecuadas para esas edades pero pero si pero si permitimos las otras que tenemos normalizadas ¿por qué no incluimos las sexuales? porque sabemos que influyen en los comportamientos de los niños y las niñas y en su desarrollo pues esto es quizás con ese tipo de ejemplo lo podríamos ver más claro ¿no? que sí que ese tipo de cultura influye claro que sí sobre todo a esa edad que te crees que los cuentos son verdad claro haciendo referencia haciendo referencia a las actitudes de maltrato a ver si sé leerlo bien en personas mayores de otra época con pensamientos más retrógrados hablaríamos también de este tipo de violencia claro de hecho los matrimonios mayores lo que tenemos es instaurado el sistema de dominio en el que probablemente no hace falta ni siquiera pasar a formas más agresivas de violencia ¿por qué? pues porque yo he sido educada para saber que cuando yo me casara yo iba a dejar todo por mi marido y me iba a dedicar a mis niños y entonces mi marido no me tiene que corregir porque yo ya vengo con esto aprendido pero claro que son relaciones desiguales que son formas de violencia hacia la mujer y que el sistema de dominio está instaurado sin ninguna duda sin ninguna duda lo que pasa que no llega a tenerse que ejercer el abuso no adoptas formas violentas porque las mujeres vienen domesticadas de casa el problema por eso cuando dicen ahora ¿qué pasa? que ahora hay más violencia que antes es que ahora las mujeres se revelan más se dan cuenta y entonces los hombres tienen que utilizar otras estrategias antes es que a ti te lo señalan a tu madre antes de casarte efectivamente sí dicen que ahora ya no hay mujeres como Dios manda ¿no? claro ya no estamos tan sacrificadas ya no le llegamos no le llegamos bien hechas le llegamos a un efecto mira Rosa Noguera pregunta ¿cómo se descubre el mito de que ellos son más sexuales o necesitan más sexo que nosotras? ¿cómo se puede explicar que eso es un mito para que una persona que no lo ve lo entienda? pues mira yo depende mira lo primero es ¿cuánto de sexista es esa persona a la que se lo queremos explicar? ¿vale? porque el sexismo cuando es muy rígido ahí no hay tutía o sea es como intentar que alguien cambie de opinión política cuando es muy rígido es que eso no se puede hacer ojalá os imagináis el mundo iría de otra manera o de equipo de fútbol eso algunas veces o de equipo de fútbol eso es eso como tú le decís alguien del Betis y lo convence tiene que convencerlo de que te venga por favor o sea no otra cosa es que que bueno pues que estemos ante alguien que es sexista pero en realidad no tan rígido sino que lo típico que es lo que ha escuchado siempre que es lo que nos ha pasado a todas y todos los que estamos aquí o sea nosotros somos sexistas por como por tradición pero en realidad no es porque nos creamos cien por cien sino simplemente porque no nos lo hemos cuestionado nunca pero en el momento en el que te lo cuestionas si tú te estás haciendo preguntas vas a encontrar la respuesta entonces yo ahí pues buscaría información de tipo sexológico por ejemplo hay un libro muy interesante de Fina Sanz que no sé si esta vez catalogado pero si no seguro que en la biblioteca de la facultad de la universidad lo podéis encontrar Fina Sanz es una sexóloga que tiene un libro que se llama Psicoerotismo masculino y femenino y explica muy bien cómo la cultura ha influido en cómo las mujeres hemos coartado nuestro deseo y los hombres han campado a sus anchas con su deseo y cómo eso tiene una función política social económica y de mantenimiento de las estructuras de poder ¿vale? entonces si alguien está permeable se me ocurre que podría pues podríamos recomendarle lectura o leer nosotros y esos datos compartirlos con esa persona dependiendo de la edad que tenga ¿no? y luego pues también leer a Rosa Cobo por ejemplo que que sabe muchísimo ¿no? también de de sexualidad y política cuando tú entiendes la función que eso tiene te das cuenta de que de que la realidad es que el deseo nada tiene que ver con el el sexo sino que tiene que ver con el género y cómo nos han coartado el deseo a las mujeres claro y cómo influye también el consumo de la pornografía en esto ¿no? que también bueno que está totalmente relacionado yo voy a aprovechar para meter una cuñita de voces violetas y recordaros a todas que tenemos otro seminario de sexo en el que podéis preguntar estas cuestiones a la invitada y también tenemos un seminario concreto de amor romántico con Victoria Ferrer que también podéis que también podéis venir y y y encontrar relaciones entre todo lo que ha contado Paola y ese tipo también de temas ¿no? María pregunta ¿cómo se puede ayudar a alguien que sufre violencia sin que corra peligro? Pues yo le diría a María que lo más importante es empezar a contactar con los servicios especializados ¿vale? no sé en qué lugar vive esa persona que está sufriendo violencia pero en casi todos los países en España en todas las comunidades autónomas y en todas las ciudades y en muchísimos municipios pequeños hay un área de especialización que es donde mejor nos pueden asesorar ¿por qué? pues porque cada caso puede estar en un punto diferente y la respuesta hay que estudiar caso a caso o sea hay que estudiar el caso en concreto para ver en qué punto está la mujer si hay hijos o no hay hijos por medio cuánto de descontrolado está él qué apoyo social tiene él factores digamos que hablamos de vulnerabilidad y de riesgo que nos hacen tomar decisiones acerca de cómo acercarnos a ella para ayudarla a salir ¿vale? de cualquier modo hay algunas guías estamos pendientes de que se publique una guía para familiares o personas allegadas de mujeres que sufren violencia para saber cómo actuar pero sí que es verdad que a nivel psicológico ¿vale? una de las cosas que sí que podemos hacer sin miedo a equivocarnos es escucharla no juzgarla y tratar de que conecte con su malestar lo que habíamos antes es como hacerla tomar conciencia de que nosotras nos damos cuenta de que ella no está bien pero no colocándonos en una posición de pero yo sí sé lo que te pasa sino permitiéndole a ella de una forma igualitaria tomar conciencia de que está mal y que al final todos esos malestares tienen que ver con su relación ¿vale? pero no ir a saco ¿vale? no ir ahí a señalar es que tu novio es un maltratador es que tu marido es un maltratador y tú lo que estás sufriendo es violencia y estás en una relación de violencia no sino es como tratar de que ella con este con su malestar y que se acerque a los servicios especializados ¿por qué? porque normalmente en los servicios especializados hay asistencia psicológica gratuita entonces si tú le estás hablando de que ella se encuentra mal una de las cosas que podemos hacer es mira yo no sé cómo ayudarte con este malestar que yo observo que tienes y que tú me estás diciendo que efectivamente no te encuentras bien yo no soy especialista en el tema pero en los centros de la mujer hay una psicóloga a la que le puedes contar cómo estás tú y a lo mejor te da pistas de qué hacer para encontrarte mejor lo que no va a servir bajo ningún concepto es que le digamos que tiene que romper la relación porque ya os digo que eso es ir muy por delante eso no nos sirve hace que se escondan ahí como los caracoles sí el efecto contrario ¿no? hacemos un efecto rebote con eso sí dice Lucía si identificas a alguien de tu entorno que está sumida en un círculo como el que has explicado ¿cómo se le puede ayudar a que identifique el tipo de relación bueno es esto ¿no? es lo mismo que tú acabas de comentar vale y si la mujer se niega a denunciar a su maltratador por miedo a no tener los recursos que la protejan entiendo que se refiere a mujeres que dependen económicamente sus parejas supongo claro en los servicios especializados claro en los servicios especializados al menos en España no sé en otros países tendríamos que ver las particularidades ¿no? de cada ¿no? de cada lugar en los servicios especializados en España tú no tienes que denunciar para poderte acercar a pedir información a recibir asesoramiento psicológico social o jurídico o sea puedes ir a informarte porque claro dependiendo también del territorio en el que habites pues puede haber ayudas económicas que te pueden ayudar en el momento en el que tomes la decisión de marcharte ¿no? y para eso pues están las trabajadoras sociales de los equipos de los servicios especializados pues valorando qué recursos ¿no? necesitaría esta mujer para poder romper esa relación y a veces va acompañado de una denuncia y a veces la mujer se separa y no hay denuncia de por medio ¿vale? o sea que por eso digo que intentar por todos los medios que la mujer se acerpa a los servicios especializados es lo que mejor la puede ayudar pero para eso tiene que conectar con su malestar entonces es como acércate pide información que no va a pasar nada porque bueno porque las compañeras que trabajan los servicios especializados saben perfectamente gestionar este tipo de cuestiones o sea que nosotros para no meter la pata lo que tenemos que hacer primero es hablar con ella desde una posición simétrica intentar hacer que ella conecte con su malestar y luego buscar estrategias para irla acercando a los servicios especializados de atención a la mujer más o menos esos serían los tres pasos básicos ¿no? para que no vayamos a meter la pata exacto si por ejemplo el caso es muy grave imaginaos que estamos hablando de una violencia que esto ya ha subido de tono es decir ya él no está utilizando técnicas manipulativas sino que ya está utilizando imaginaos ¿no? la violencia física yo también os digo que igual que atienden a una mujer a los servicios especializados también os podéis acercar a vosotras o también podéis llamar vosotras o sea que yo como amiga puedo acercarme y decir mira a mi amiga le está pasando esto ¿qué puedo hacer? ¿vale? o sea que en ese sentido no se trata de estar de brazos cruzados es como por una parte es motivarla a ella para que pida ayuda pero mientras tanto ir pidiendo ayuda yo en concreto a los servicios especializados que son los que me pueden orientar sobre qué cosas puedo hacer ¿vale? muy bien mira esta pregunta dice a la hora de que mi pareja esté tan pendiente de mí ¿cómo puedo distinguir si es abuso o solo preocupación? hombre yo creo que lo importante es irnos al checklist ese que os enseñaba antes ¿no? para ver un poco de qué tipo de masculinidad estamos hablando o sea es una persona súper cabezona tiene que salirse siempre con la suya se ríe de mí cuando le digo que estoy agobiada porque por ello que sé por tal cosa es poco empático legitima el uso de la fuerza en alguna cosa o sea yo creo que eso nos va a dar muchas pistas sobre su sistema de creencias ¿no? sobre la idea que él tiene de sí mismo y sobre lo que él cree que es justo para él y luego también pues ideas de 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 tipo romántico ¿no? o sea si él piensa que es que el amor es estar siempre pendientes el uno del otro ya estamos viendo que es un modelo de relación funcional que es tóxica o sea que es que ese modelo de relación no funciona y no es saludable sobre todo si al final consiste en que él sabe todo de mí pero yo a él sí le dejo espacio entonces no estoy en una relación de igualdad ¿no? por ejemplo y luego sobre todo es como conectar con tu malestar es decir o sea es que está muy pendiente de mí y a mí llega un momento en que esa preocupación me ha metido miedo y ahora yo ya no me atrevo a ir sola por la calle o al final acabo volviéndome antes de los sitios porque me da palo porque él está todo el día preocupado por mí entonces cuando tú empiezas a ver qué cosas has dejado tú de hacer por esa preocupación que él tiene por ti ya estás dándote cuenta de que ahí hay algo que no funciona porque el miedo a ver tener miedo por las personas a las que queremos entre comillas es normal pero tú no eres una no eres su hija ese miedo protector es de padre a hija no es de adulto a adulta no sé si me estoy explicando pero bueno creo que sí bueno yo creo que sí aparte habría que observar también si es todo preocupación y nada de ayuda ¿no? por ejemplo también claro efectivamente si al final es todos son problemas y no hay soluciones y sobre todo ¿qué consigue él con esa preocupación? ¿consigue que yo haga menos cosas? ¿consigue que yo pase al final todo mi tiempo con él? ¿consigue que él me acompañe a todos los sitios por tanto no puedo tener intimidad porque siempre está delante de todo lo que yo hago? por ejemplo pues ahí me está dando pistas ¿no? acerca de que ahí hay indicadores de control ¿no? dice Patricia ¿hay diferencia entre abuso psicológico y violencia psicológica? no es lo mismo el abuso psicológico y la violencia psicológica es lo mismo lo que pasa que digamos la violencia psicológica puede manifestarse en formas manipulativas que sería lo que es el abuso o en formas explícitas que normalmente se le llama violencia psicológica porque parece que es como como más agresiva pero en el fondo tanto el abuso como imagínate los gritos los insultos los desprecios son formas de violencia psicológica o sea instaurar el sistema de dominio es una forma de violencia psicológica aunque no se haya aplicado la fuerza para hacerlo se haya hecho en nombre del amor se está tratando de desigual de una manera desigual ¿no? como si tú no fueras una adulta y si hay pregunta cuando un hombre tiene un sistema de creencias rígido ¿es posible un cambio real y efectivo a un hombre igualitario? si es rígido no la respuesta hablábamos del Betis ¿no? y de Sevilla el sistema de creencias rígido nos está hablando de lo permeable que es ¿no? como su cerebro a cambiar si es rígido una piedra no no cambia no se transforma no podría pulirse pero sigue siendo dura y sigue siendo una piedra pero no un sistema de creencias rígido no cambia por eso es rígido ¿no? y de hecho por ejemplo llevándolo a otro terreno o sea para si pensamos en problemas de ¿no? en otro tipo de problemas yo que sé imagínate para una persona que tiene problemas de salud mental ¿vale? o problemas de salud emocional que sea muy rígida cognitivamente o sea que mentalmente sea una persona muy rígida nos está dando un pronóstico de difícil recuperabilidad o sea que en este caso la rigidez es un indicador de no cambio son malas noticias pero pero bueno es lo que hay es mejor saberlo y alejarse si es posible ¿no? todo lo posible claro pregunta estrella aun conociendo las estrategias de maltrato y el ciclo de la violencia me resulta muy difícil hacer entender a mujeres que han sido maltratadas que no son culpables de haberse quedado aun habiendo detectado que es una persona violenta y a veces durante años ¿cómo podemos hacerlo para paliar esa culpabilidad que sienten las mujeres en esos casos? Hombre yo creo que ahí es donde entra en juego la psicología feminista ¿no? y el feminismo radical es entender que eso que ella ha hecho ha sido sobrevivir tras un proceso de victimización que deja tus capacidades de defensa a unos niveles muy bajitos ¿vale? y que eso nos pasa a las mujeres porque estamos intoxicadas de informaciones llenas de mitos de amor romántico y de fenómenos como la belle y la bestia o sea que en el fondo la única forma al menos que yo he encontrado ¿eh? de disminuir la culpabilidad es hacerle entender que esto es un problema de salud pública que tiene un origen cultural y que tiene luego unos efectos psicológicos que hacen que para poder sobrevivir las mujeres se queden en situaciones a veces de bloqueo durante mucho tiempo o sea es un fenómeno psicológico que es fruto de la victimización ¿vale? entonces es la única manera que yo he encontrado ¿no? el hacerle sentir que esto no es una cosa que le ha pasado a ella sino que que tiene un sentido a nivel social y que tiene un sentido a nivel cultural y que es un problema de salud pública y que cualquier mujer en esas circunstancias se habría quedado pegada igual que se ha quedado pegada a ella todas incluidas las feministas todas si estás ahí dentro y llevas mucho tiempo te quedas pegada sí y creo además que hay que leer mucho feminismo o sea no solo que darnos ¿no? la declaración de intenciones de soy feminista sino leer mucho feminismo para encontrar entre los renglones las respuestas de por qué te sientes tú mal por algo que encima eres la víctima ¿no? claro yo creo que el feminismo es sanador y yo recomiendo a esta compañera que que le regale libros feministas a su a esas mujeres de las que hablan mira yo le recomendaría que leyera con esas mujeres o que le recomendar a esas mujeres que leyeran dependiendo también del nivel ¿no? socioeducativo que puedan tener que leyeran a Coral Herrera el libro de mujeres que aman demasiado ¿vale? o es un libro para mí súper fácil de leer que encuadra perfectamente como las mujeres llegamos a este tipo de relaciones no detectamos lo que sucede y nos quedamos pegadas pero también como salimos ¿vale? entonces mujeres que aman demasiado yo me parece que es una lectura indispensable y ya de paso pues que todas las chicas que están aquí aprovechen y se lo lean que eso es una lectura de un día un dominguito bueno te pones de oler y te hace el cerebro ¡crac! y ahí tienes el ahí muy bien eh bueno pregunto a otra compañera que si un hombre recibiendo terapia podría cambiar este tipo de carácter y bueno ¿quieres matizar algo más de lo que has dicho ya sobre eso? eh a ver siempre va a depender eh siempre va a depender de la rigidez de sus eh de sus creencias ¿vale? pero también va a depender de si va a psicoterapia mmm porque él cree que tiene un problema o va a psicoterapia para que te calles la boca tú y lo dejes tranquilo y te quedes con él ¿vale? si va forzado por alguien no sirve si él no cree que tenga un problema no sirve si tiene un sistema de creencia rígido no sirve y lo que sí que te digo es que su problema no es un problema psicológico sino que es un problema educativo con lo cual él no necesita una psicoterapia lo que necesita es una reeducación ¿vale? no es un problema psicológico es reeducación por tanto en la psicoterapia salvo que se encuentre con un psicoterapeuta me da igual que sea chico o chica especialista en el trabajo de reeducación de masculinidades no le va a servir le va a servir para ser a lo mejor menos agresivo pero va a seguir intentando dominarte con estrategias de tipo manipulativa yo sé que estas respuestas no gustan nada pero es que en las tengo que dar es la realidad ya exactamente claro dice aquí otra compañera dice Nerea hace falta que un hombre le diga lo que está haciendo mal para cambiar porque una mujer para él no tiene voz ¿cómo? ¿cómo? ¿puedes repetirla por favor? sí lo que lo que señala Nerea es que si que si las mujeres no vamos a conseguir que cambie que si hay algún cambio tiene que venir por parte de los compañeros hombres desde mi punto de vista sí o sea y verás y tiene un sentido la construcción de la masculinidad se produce porque un hombre te dice a ti que eres un hombre ¿vale? las mujeres nacemos y somos mujeres pero los hombres tienen que demostrar su hombría y que otros hombres le digan sí efectivamente eres un hombre me disculpáis la expresión pero no eres una maricona no eres un calzonazo eres un hombre entonces si un hombre tiene un sistema de creencias rígido o si tiene un sistema de creencias sexista a lo mejor no 100% rígido pero sí bastante rígido la opinión de las mujeres me perdonáis la expresión pero es que no le importa un carajo porque tú no eres un ciudadano de primera categoría tu opinión no importa igual que en algunos momentos de la historia las opiniones de las personas negras no valían porque no eran ciudadanos porque eran esclavos para los hombres machistas las mujeres estamos a ese nivel entonces solo la masculinidad se transforma desde dentro por eso es tan importante en ese sentido el empoderamiento de los hombres igualitarios o de hombres con masculinidades que quieren buscar la igualdad para confrontar a sus compañeros por eso desde mi punto de vista y mi experiencia y yo he sido dinamizadora de grupos de hombres ¿vale? y he dirigido grupos de hombres yo he podido tener algún resultado porque esos hombres venían porque querían ya habían leído muchas cosas y lo que querían era alguien que cuando ellos llegaran a conclusiones desde una mirada de mujer feminista les dijera sí no le habéis dado la vuelta a la tortilla o sea este es el camino pero con grupos de maltratadores no funciona esa es la realidad los datos lo que arrojan es que los programas de reeducación de maltratadores funcionan poco porque son muy rígidos entonces no funcionan pero mucho menos si encima lo llevas una tía que todo el rato yo lo que estoy sintiendo que fíjate tú la esclava esta que va a venir a mí aquí a decirme cómo comportarme y que quiere y que quiere comerme la cabeza exactamente por eso aquí lo que hacen falta son los aliados los aliados verdad y además que tienen un efecto que nos guste o no nos guste a veces nos da coraje ¿no? que venga cualquiera con tres consignas aprendidas y tiene mucho más efecto en los chicos que tú que llevas estudiando feminismo ¿no? sí años pero es verdad que funciona así yo lo veo mucho en clase lo veo mucho en clase o sea yo puedo yo puedo tener todas las titulaciones y demostrarlo y tal pero cuando yo hablo con los compañeros los resistentes solo cambian de parecer cuando algún otro hombre sobre todo el macho alfa del grupo se los dice entonces ahí ahí se produce el cambio otras veces los más permeables sí pero si no es buena idea utilizarlos también para eso ¿no? claro ¿no? es que al fin y al cabo es la búsqueda del liderazgo ¿no? de otro tipo de liderazgo ¿no? y de construcción de ¿no? de masculinidad entonces como que otro miembro del grupo que tiene una masculinidad igualitaria cuestione porque es verdad que hay muchos chicos que a ver no son 100% igualitarios porque nosotras tampoco somos 100% igualitarias ojo pero que son bastante igualitarios pero no se atreven a levantar la voz porque piensan que entrar en confrontación va a suponer tener que utilizar la violencia cuando ellos pierdan ese miedo y se agrupen entre ellos y dentro de un grupo pues si son 7 tíos y 3 de ellos tienen ideas más igualitarias y planten cara al resto eso va a servir mucho más que que venga la feminista de turno amiga de no sé quién a comerles la olla efectivamente yo lo veo desde luego en clase así lo ideal será que cuando claro a un hombre igualitario a unos chicos igualitarios le va a dar igual que sea una chica o un chico un hombre o una mujer quien le transmita estos valores porque está en permeabilidad mental está en querer aprender está en quererse preguntar y le va a dar lo mismo pero si yo tengo un grupo machista de chicos machistas tu opinión como mujer no vale un carajo es que eso es así por mucho que nos jodas es que es así las mujeres nunca somos mayores de edad para ciertos hombres mira pregunta Maite ¿cómo se reconoce cuando realmente un maltratador ella habla hace el desdoble ¿vale? ella dice un maltratador o una maltratadora lo está intentando y merece la pena no abandonar a esa persona en el proceso de cambio ¿cómo se nota? ¿cómo se reconoce que esa persona merece la pena? yo te diría que no te merece la pena quedarte en esa relación que con los años esa persona resulta que ha hecho un proceso en sí mismo real no por ti sino porque de verdad siente que tiene y quiere cambiar y te lo encuentras y tal vale pero quedarte acompañando en ese proceso no es saludable bajo ningún concepto y además te quedará la duda siempre de si lo estás haciendo para callarte la boca y que te quedes en la relación o si de verdad lo estás haciendo en serio esta es otra respuesta que yo sé que no gusta pero os la tengo que dar voy a ir con la siguiente bueno es que May te ha puesto un ejemplo ¿vale? ha hecho la pregunta y ha puesto un ejemplo si por ejemplo conociera a una persona así y al comentarle las injusticias que te ha hecho intentar cambiar esa actitud demostrándotelo pero le costara trabajo y en ocasiones supuestamente se le escapara hacer alguna de esas injusticias sabiendo que ha dejado de acudir a un profesional para avanzar en ello esto sería una red flag no sé qué significa una red flag pero si May te está por ahí lo puede poner en el chat como una línea roja una bandera roja una bandera roja alerta quizás es en parte subjetivo y cada persona calibra hasta qué punto seguir con ella hombre para mí claramente es una línea una línea roja o sea es que esa persona te está demostrando a ver tenemos que tener en cuenta que mira es como que los maltratadores ¿vale? te dan una decal y una darena sobre todo cuando no te tienen domesticada del todo ¿vale? si sienten que tú no te portas si él no se porta bien o aplica demasiada fuerza para que te conviertas en la mujer que él desea que seas ¿vale? y tú todavía no estás debilitada tienes probabilidades de marcharte entonces ¿él qué va a hacer? pues decirte que va a cambiar que es que lo que pasa que es que él no sabe cómo hacerlo son las etapas en las que te prometen que van a ir un especialista pero en el fondo no es un arrepentimiento honesto no es era lo que os decía antes en el checklist no es un arrepentimiento honesto él se está justificando él te está diciendo por qué lo ha hecho pero realmente no hay un querer cambiar lo que quiere es que no te vaya entonces si para que tú te pienses que yo estoy haciendo algo me tengo que inventar no sé qué o voy un día al psicólogo y ahora te digo que no me ha gustado y ahora busco otro y ahora es que claramente está manipulándote para que no te vayas entonces claramente hay una línea una línea delgada porque mira cuando una persona es flexible la caga una vez te hace daño una vez pero tú se lo dices esa persona toma conciencia de que te ha hecho daño se arrepiente profundamente de una forma honesta y tiene muchísimo muchísimo cuidado en que eso no vuelva a suceder y no sucede más y yo le preguntaría además a la compañera y a las chicas que se encuentren en esta situación o que conozcan a gente que esté en esta situación yo me preguntaría ¿cuánto tiempo estás dispuesta a esperar a que cambie? ¿cuánto tiempo de tu vida vas a ceder a una persona para que cambie? ¿y cuánto estás dispuesta a tragar en ese tiempo hasta que cambie o no? porque lo más probable es que no cambie vamos casi seguro que no cambiará entonces claro eso también hay que preguntárselo ¿no? el desgaste personal y temporal que el tiempo no se recupera nunca claro el tiempo que además tú inviertes ahí sobre todo además que todo el tiempo que tú esperas te estás debilitando y por eso luego te quedas pegada o sea tú hay un tiempo en el que puedes todavía tomar la decisión de dejo la relación o no la dejo pero llega un momento en que a base de volver a aparecer ese comportamiento injusto y ahora otra vez vuelve a hacerme lo mismo y otra vez me vuelve a hacer lo mismo tú empiezas a desgastarte a desgastarte y cada vez te sientes más insegura cada vez te sientes más caotizada cada vez has perdido más contacto con la gente porque tú misma muchas veces has evitado a la gente porque la gente se da cuenta de que tú no estás bien en la relación y tú no quieres que lo sepan te vas quedando sin recursos se te va haciendo una pelota y sientes que no puedes salir entonces el mantenerte en esa relación esperando el cambio lo que está haciendo con él él con eso lo que está haciendo es ganar tiempo para debilitarte pregunta Elena ¿cuánto peso crees que tienen los factores personales de personalidad en los comportamientos machistas además de los culturales? por ejemplo muchas de las cuestiones enunciadas en el checklist están vinculadas con personalidades narcisistas y psicopáticas que utilizan la manipulación para someter a las mujeres y que encima se ven reforzadas por la cultura machista la pregunta pues mira si denota denota pues mira en realidad no tiene a ver no tiene tanta no tiene influencia te explico o sea el machismo es una cuestión cultural ahora la forma en la que el hombre manifiesta la violencia sí que puede tener que ver con sus características de personalidad y su nivel cultural ¿vale? entonces yo puedo ser machista y puedo ser un imaginaos ¿no? aquí la gente que sea del ámbito de la psicología pues un trastorno límite de personalidad con lo cual voy a ser un maltratador físico descontrolado que te voy a insultar te voy a gritar delante de todo el mundo me la va a pelar todo o sea en plan así y lo va a hacer por sus creencias machistas y el narcisista por llamarlo de alguna manera como característica de personalidad lo va a hacer de una forma manipulativa pero también te digo que el que no es narcisista y es el típico de personalidad dependiente también lo va a hacer de forma manipulativa entonces digamos que la violencia se va a dar lo que va a cambiar en función de las características de personalidad de si tiene algún trastorno emocional además añadido o bien por el nivel sociocultural ¿vale? eso es lo que va a hacer es que varíe la forma de expresión es decir que se exprese de una manera más manipulativa políticamente correcta o que se manifieste a las bravas en plan pues que me da igual todo y que haya testigos se me está ocurriendo que quizás haya y además me lo están diciendo mis compañeras que son listísimas también que una chica no quiere no se atreve a ponerlo en el chat pero quiere mandar un mensaje privado a Paola lo puede hacer y Paola lo contesta sin decir el nombre ¿vale? y a lo mejor yo no tenía que haber ido diciendo los nombres pero bueno han aparecido en el chat o sea que entiendo que no pasa nada pero por si alguna de vosotras prefiera hacer la consulta por privado le puede escribir por el chat en privado a Paola bueno o a cualquiera de mis compañeras o a mí mira aquí hay una pregunta que dice ¿se puede resumir entonces que una persona con ideales rígidos tiene que darse por perdidos? o sea a estos hombres rígidos los damos por perdidos yo te diría que a día de hoy sí esto es como venga mójate ¿no? blanco o negro pues te lo digo ya negro pero es como que estamos intentando buscar la grieta por la que meternos para desactivar el machismo que tienen ¿no? entonces es como lo doy por vencido de verdad bueno entonces lo que voy a intentar ahora es hablar con sus amigos para que sus amigos hablen con él porque ellos van a tener más efecto en sus comportamientos todo lo que le pueda decir yo o le pueda decir su madre y tal o sea que al final estamos teniéndolos como dice el compañero Pedro teniéndolos a ellos en el centro de nuestra vida claro otra vez tu misión es transformarlo y la posibilidad de conocer a gente maravillosa porque nos hemos obsesionado con una persona que nos hace mucho daño ¿no? claro en realidad es como seguir siendo la bella pero una bella que ya no sabe qué hacer para que la bestia se transforme en el príncipe y entonces la bella pues aquí está perdiendo años intentando buscar huecos pero en el fondo está siendo víctima del mito por eso decía que cuidado con las compañeras feministas que nos creemos que no podemos caer en una relación de estas características que las compañeras que son como digo yo que aplican la pedagogía con sus parejas y yo digo ostras es que ¿dónde están los límites? ¿sabes? es que en el fondo llevas un montón de años intentando no permitiéndole que traspase determinadas líneas ¿no? y tratando de convencerlo de una cosa que él no hace suya en vez de te has involucrado en una relación educativa o en una relación como digo yo pareces la educadora de un niño con trastorno de conducta o pareces una educadora de un chico de reforma juvenil es que ¿entendéis? o parecéis la madre de un chico con problemas pero es que las relaciones de amor son entre iguales libres de cuidado mutuo y de disfrute entonces si eso no se da si yo tengo que hacer de madre para que este tío cambie es que lo que tengo es un hijo no es una pareja y además una cosa que pienso ¿no Paola? porque yo a veces miro para atrás y digo yo era mucho más lista y más rápida cogiendo estas cosas cuando era más joven que ahora bueno ahora desde que desde que soy feminista y estudio feminismo y tal es más complicado pero ha habido ahí un periodo una lacuna ¿no? en la que yo muchas veces pensaba yo de hecho lo tenía clarsismo con 15 con 16 y luego me lo tragué con 20 y tantos ¿no? y quizás sea por eso que tú estás diciendo de que nos quedamos pegadas a las relaciones que nos van deteriorando que nos van debilitando y nos conformamos con relaciones que son un poco menos tóxicas pero que siguen siendo tóxicas ¿no te parece? claro sí yo creo que en realidad es como hay también un poco como un poco de desesperanza en el mundo hetero ¿no? yo creo que también es comprensible que tú dices Dios mío pero ¿dónde encuentro un tío como eso? ¿no? un tío igualitario los hay los hay los hay los hay claro que sí ¿no? y sobre todo es plantearte si es una cuestión en el fondo parece que no pero es como cantidad de ideas sexistas y rigidez de las ideas o sea que tú te puedes encontrar a ver yo tengo una pareja yo soy hetero y tengo una pareja que es un chico a mi pareja Manolo ¿vale? no venía de paquete igualitario Manolo ha recibido una educación igual que la he recibido yo y él tenía una serie de creencias sexistas pero es verdad que es un tío bastante sensible muy curioso que le gusta mucho leer y que hay situaciones de la vida que le parecen injustas ¿vale? entonces a poco que él empieza a leer empieza a darse cuenta de un montón de cuestiones que yo no le he pedido porque yo no soy su educadora no soy su madre ni soy la feminista que lo va a llevar al camino de la igualdad no lo soy yo en una relación de pareja estoy para disfrutar para querer para que me quieran para pasarnoslo bien para apoyarnos en los momentos difíciles quiero decir ¿cuál es la diferencia entre Manolo y otros hombres que han pasado o otros chicos que han pasado por mi vida? que él no es rígido él tú lo ves discutiendo con unos amigos y no es a cojones llevo la razón no es rígido no tiene una idea que es un dogma de fe en prácticamente nada él escucha cuando le hablas y tú notas que las cosas que le dicen le hacen pensar y dice ah pues a lo mejor tiene razón o a lo mejor esto yo no lo había tenido en cuenta y tampoco va de victimita es que tengo muchos problemas es que me comporto así porque he tenido una infancia muy difícil es que nadie me ha querido nunca y entonces no sé cómo querer bla 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 eso es de paciente mi pareja no es mi paciente tampoco mi pareja tiene que ser un igual bueno quizás las chicas más jóvenes que nos están viendo dirán que están todos ya están cansadas de aguantar estas cosas o de verlas ¿no? en nosotras y en las demás llegará el momento que por eso hacemos estos seminarios para que vosotras lleguéis pronto y no tengáis que claro sí que os haréis mucho camino que hemos hecho nosotras exacto sí mira dice Nerea y es verdad porque yo sé que aquí hay mucho alumnado de un curso de integración social que preguntaba lo de si damos por perdidos a esos hombres inflexibles desde un punto de vista profesional o sea si ella como educadora social lo tiene que dar por perdidos también entiéndolo Nerea espero que sea ahora así lo que hombre yo sobre todo desde un punto de vista a ver primero depende de qué edad estamos hablando estamos hablando de chavalitos o estamos hablando de hombres porque a ver que un adolescente se ponga burraco con un tema en concreto es como que corresponde un poco con la edad ¿no? que se ponga así en plan entre en modo de identificación mi equipo es lo mejor mi partido es lo mejor pero forma parte de la edad todavía hay una flexibilidad cognitiva o sea estamos en fase de crecimiento entonces no es lo mismo si estamos hablando de un grupo de hombres adultos rígidos rígidos que un grupo de chicos rígidos entre comillas pero más pequeños ahora sí tienes que tener en cuenta cómo se construye la masculinidad y la masculinidad no se construye porque tú como educadora social lees de 50 millones de ejemplos de cómo puede ser la vida distinta eso va a implicar tener o a educadores de referencia o a líderes positivos dentro de esos grupos de jóvenes a los que empoderar para que seas es como imagínate me parece un poco raro ¿vale? y un poco patriarcal el ejemplo pero es como si le dieras el poder a otro chico dentro del grupo que fuera igualitario y que entraran en esa lucha el machista y el igualitario para digamos que gane el mejor entenderme que sé que como ejemplo resulta como muy patriarcal pero la idea de la construcción de la masculinidad es esa es que un hombre es un hombre porque otros hombres le dicen tú eres un hombre entonces si yo como hombre igualitario te digo tú no eres un hombre porque tú eres violento o porque tú quieres tratar a las mujeres como si fueran unas esclavas o como si fueran unas niñas chicas eso va a tener mucho más impacto que si el mandato viene de otro lugar entonces no es que estamos hablando de población joven no de jóvenes te estoy hablando de adolescentes vale si es con adolescentes busca a otros chicos de ese entorno y que haya educadores de referencia o integradores de referencia en este caso que sirvan de modelos de masculinidad diferente porque ellos necesitan modelos de masculinidad diferente no modelos de feminidad entenderme pues paola no tengo más preguntas y además estamos llegando a la hora y me gustaría ser puntual tanto para empezar como para acabar darte las gracias estamos muy contentas de que hayas estado con nosotras esperamos que muchas gracias esperamos poder contar contigo para el siguiente ciclo de seminarios y actividades que tenemos pensadas para el año que viene ya nos encantaría que estuvieras y que pudiéramos seguir profundizando en este tema o abordarlo desde otras perspectivas que seguro que tú trabajas y que y que nos puedan servir a nosotras a las que somos educadoras a las trabajadoras sociales a los propios chicos que han venido a las chicas que están en situación de violencia etcétera y eso es felicitarte y de nuevo agradecerte que estés con nosotras si te puedes quedar diez minutitos mientras la gente abandona que queremos despedirnos de ti nosotras sí sin problema pues gracias y a las personas y a las mujeres y a algunos chicos que habéis estado con nosotras y que os habéis interesado por el seminario también os queremos dar las gracias por acompañarnos esperamos veros pronto ya sabéis que nuestro cartel es muy sugerente hombre cartelazo vamos tenemos un cartelazo que que estábamos orgullosísimas de él que además es nuestro primer año haciendo estas cosas y creo que estamos empezando muy bien y bueno os mandamos abracitos sororos para todas y saluditos para los chicos y hasta la próxima muchas gracias 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 por ver el video.